3 de agosto del 2022 en medellín colombia un grupo de turistas se ven sorprendidos debido a la presencia de un objeto el cual se encontraba suspendido sobre la ciudad y era posible verlo con toda claridad el misterioso visitante se desplazaba con una gran lentitud lo que permitió que el testigo realizara una extraordinaria toma de este no identificado